Ahí tienes que hacerlo pingo, ¿no? Vamos Bubi Como él se llama Chester No se llama el preso de Ariel, ¿eh? ¡Cricocho! Noooo, ¿cómo se cree Cricocho? jajaja ay Julia casi me subió no, no es muy esta con Zapedro pa aca y aca vale no, no, no no es más jajaja que va la pared ahí quieren jugar una pared para que te lo pidieron ellos te lo pidieron ellos la barri, la barri yo te conozco yo te conozco gracias Rivina contra Diu Martínez Vanina contra Rivina Martínez se puede hacer la gano la gano y me voy y este es que está festejando él practicó toda la semana para hacer eso yo 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 al medio no quiero decir nada no 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 bueno bastante bien ¿Qué es lo que dice B.J. oye? ¿Qué es lo que dice B.J. oye? Buena edición. ¿Qué hacemos? ¿Qué matamos? ¿Vamos? ¿Que nada? Eh... Es seriedad. Se ubicó, se ubicó. ¡Aaah! Mira, mira, bailando el sol. B.J. ¡Aaah! ¡Aaah! Después el quinto intento. ¡Aaah! ¿Qué tío centro, gordo? Se quedó acá, se colocaba. Se quedó todo, gordo. Fue eso. Fue el arquero, ¿no? Por la duda, gordo. Bueno, encontramos nuestro equipo... Igual respecto que nosotros, gordo. ¿Qué tal? ¿Cuál le estamos, gordo? Igual, gordo. ¡Gordo, gordo! ¡Qué pibes!